Y de Singapur al mar. Y de Singapur al mar, a nuestra costa, porque hoy va de inspiración marina y pocas cosas más apetecibles en estas fechas que ese pescadito rico a la marinera o en fritura andaluza. Sin embargo, fijaros que los últimos estudios del sector han puesto de manifiesto que en España cada día comemos menos pescado fresco. Así que hoy hablamos de pescado y lo hacemos con Javier Ojeda, que es el gerente de crianza de nuestros mares. Es una asociación para fomentar el consumo de pescado nuestro. No hace falta ser un lobo de mar para reconocer con toda la seguridad que te cabe encima un pescado recién traído de nuestras costas. Porque ahora estas doradas, lubinas y corvinas vienen con el sello crianza de nuestros mares. Cuanto más cerca, más fresco. Javier Ojeda, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues encantadísimo de acompañaros. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos está pasando? ¿Algo estamos haciendo mal si dejamos de consumir pescado fresco en este país con el buen pescado que tenemos? Efectivamente. Hombre, es cierto que partimos de un punto muy elevado. España es un país en el que tradicionalmente hemos consumido mucho pescado. Pocos países comen más pescado que nosotros. Portugal y Japón, probablemente. Pero sí es cierto que desde 2007-2008 ha empezado a caer el consumo de pescado y nos preocupa. O sea, preocupa a las autoridades sanitarias porque el pescado es un alimento nutricionalmente excepcional y preocupa al Ministerio de Agricultura y a todos los productores de pescado porque es una situación que va en declive y no parece que vaya a parar. ¿Y por qué? ¿Hay causas objetivas del descenso de consumo? Pues debe haberlas. Podemos apuntar a ciertas cuestiones. Por ejemplo, la crisis afectó mucho a la economía de las familias y el pescado, cierto es que es un producto como media algo más caro que el pescado. No todos, pero la media tiene un precio que hay que pagarlo. Y luego, bueno, hay cuestiones de preocupación social por la sostenibilidad del pescado que es uno de los motivos por los que hoy estoy aquí con vosotros y explicando la iniciativa Crianza de Nuestros Mares. Pero también hay la nueva sociedad actual, las familias actuales requieren otras nuevas formas de presentar el pescado, más fácil de elaborar en casa y eso requiere un esfuerzo de explicación y de información y estamos ahí. También es cierto que no paramos de leer en los medios de comunicación, alarmas alimentarias, sin gran fundamento. Quiero decir que en la Unión Europea es súper seguro todo lo que se come, pero a las personas, pues bueno, les va preocupando y eso va calando también. Y bueno, son una serie de cuestiones. También es verdad que hace falta más comunicación sobre el pescado. Esta iniciativa de hoy, por ejemplo, es una de comunicación, pero falta. Sí, sí, sí. ¿Qué es exactamente este sello Crianza de Nuestros Mares y qué es lo que hacéis? Pues precisamente es una iniciativa que trata de resolver esto que estamos exponiendo. Estamos poniendo en valor la producción de pescado español. Pescado de calidad, fresco y con garantía de origen. Cuando hablas de productividad, ¿significa pescado criado por vosotros? Claro, este pescado en concreto es de acuicultura, es pescado de crianza. Y es el pescado que hacemos en España, porque hay que recordar que España somos el primer país productor de acuicultura de la Unión Europea. Es una actividad muy importante. Lo que pasa es que estamos dispersos, estamos en medio del mar o en los ríos y cuesta vernos, pero es una actividad importante, muy relevante para muchos pueblos, para muchas zonas fluviales y costeras. Entonces, a partir de la iniciativa nuestra de la asociación, pues decimos empezar a publicitar y comunicar más sobre este pescado. Y ahora mismo tenemos tres especies dentro de Crianza de Nuestros Mares, que es una marca colectiva. Y en esos pescados están la lubina, la dorada y la corvina, todos de crianza y todos producidos aquí en España. Y todos, por supuesto, tienen cualquier pescado que quiera ampararse con la marca y poder estar en el supermercado, en la pescadería, con un pequeño marchamo puesto como una medalla en el opérculo, que pone Crianza de Nuestros Mares, pues tiene que cumplir un reglamento de uso bastante exigente, tiene que pasar una serie de auditorías, con una auditora externa que hace comprobaciones y con eso, pues garantizamos un pescado de excelente calidad y amasa a un precio muy razonable. El asunto de estos pescados, de este tipo de pescados de granja, digamos, que se crían o como fuere, es lo que comen, claro. O sea, cambia completamente el sabor. ¿Qué es lo que comen estos peces? Pues comen prácticamente lo mismo que sus congéneres silvestres. O sea, primero nos entendemos, ¿estos están en el mar o están en un recinto cerrado, aparte del mar? Estos están en viveros en el mar, que son unas bolsas de red flotantes que se pueden ver a veces desde la costa y ahí tienen espacio más que suficiente, casi el 98% del espacio es libre para que puedan nadar y están ahí con las corrientes, con aguas limpias y están... Una de las virtudes de esos pescados es que están bajo control toda su vida. Hay un control veterinario, biológico, de las administraciones públicas para que cada uno de estos pescados, que tarda dos y tres años en alcanzar la talla comercial y por eso lo llamamos de crianza, como los vinos de crianza, porque llevan mucho tiempo en crecimiento. Entonces, un elemento esencial de la crianza es la alimentación y gracias a que controlamos la alimentación, controlamos muchísimos otros factores de la calidad del pescado, valores nutricionales, seguridad alimentaria y las cuestiones de bienestar. Entonces, en esos piensos, las materias primas son principalmente de origen marino, como comerían en su medio natural, pero por temas de sostenibilidad y con el tiempo se van reemplazando por proteínas y aceites de origen de la agricultura terrestre. Y hablando del consumo de pescado, yo creo que todos con la edad nos gusta cada vez más el pescado. A los niños, no sé qué se está haciendo mal, si es culpa de los padres o qué les cuesta, qué les cuesta. Sí. A ver, a los niños siempre les costó comer pescado y a los jóvenes. Lo que pasa es que comparando a los jóvenes de hoy con los de hace 10 y los de hace 20 y 30 años, sí parece que incluso consumen menos. Entonces, ahí hay una labor, primero, didáctica de explicación. Porque, a ver, no tiene nada malo que haya espinas o piel o cabeza en un pescado. Pero, bueno, si la comodidad en la compra es esencial, vamos al supermercado y queremos salir rápido. Si tenemos más tiempo podemos ir a la pescadería, pararnos y pedir que nos lo preparen de una cierta manera. Pero hay que ir entrando en resolver esas necesidades, esos requerimientos de los clientes. Y lo hacemos, y lo hacemos. Nosotros, creyentes de nuestros mares, la mayor parte del pescado está en las pescaderías, es sin envasar, fresco, puesto sobre el hielo, pero cada vez más hacemos filetes y lo ponemos en filetes. Y precisamente una marca de este tipo, que es como una certificación de origen, como una denominación de origen, pues sirve para garantizar que esos filetes en los que ya no se ve el ojo, el brillo, ya no se ve la piel, pues, o las agallas, pues le garantizamos que tiene la misma calidad como si lo estuviera viendo. Porque a los españoles todavía nos gusta ver el pescado entero en la pescadería. Hombre, es un espectáculo. Sí, hay un factor fundamental, que te lo digo como consumidora, como madre que va a comprar, que es el pescadero. El pescadero antes, pues, te aconsejaba, te decía, mir, llévate esto, hazlo de tal manera, tal. Él te lo partía, te lo quitaba las espinas. Y hoy en día, pues, como que te pones en una cola enorme y no sabes muy bien qué pedir. Creo que la profesión de pescadero, ahora mismo, pues, hay que promocionarla, ¿no? Sí, hay que valorizarla. Es un profesional de la salud de las personas. Porque pescado, todos los estudios que hacemos apuntan a que se consume el pescado, principalmente por factores nutricionales. Porque sabemos que es bueno para la salud, para vivir mejor, para vivir más años, nosotros, nuestros hijos. Y entonces, bueno, es una persona que maneja la pescadería, que conoce el pescado que tiene. Y cuando uno va a comprar pescado, pues, va a comprar pescado. Y él es el que le sugiere si es esta especie o es la otra. O sea, la categoría es pescado. Y él es el que sabe. Entonces, bueno, hay muy buenas pescaderías en España. Yo creo que somos excepcionalmente buenos en la existencia de estas pescaderías de calle, me refiero, del sistema tradicional. No existen en otros países, son muy poquitas. En otros sitios son supermercados, nada más, que están bien. Pasillos de congelados, ¿eh? Un poco más que en otros sitios. ¿Hay un proyecto para hacer los grados universitarios, como profesión, los pescaderos? Sí, sí, sí. Apoyándose en la UNED, nuestros colegas de la Federación Nacional de... Perdón, la Federación de Pescaderías de España, lo ha puesto en marcha y me parece extraordinariamente meritorio. Y a nosotros nos interesa mucho que la persona que prescribe en la pescadería de pescado sepa el pienso. ¿Qué tiene de bueno el pienso? ¿De qué está compuesto el pienso? Y no solo el pienso, sino muchísimas otras medidas de sostenibilidad, del cuidado del bienestar de los peces, de las personas que trabajan en eso, que sepa para que pueda responder a las preguntas. Porque la falta de información es negativa hoy en día. Entonces, precisamente, los pescaderos son de los que nosotros nos dirigimos para que la persona que está justo limpiando y dando pescado sepa responder a las preguntas de los clientes. En este sello de crianza de nuestros mares comentaba corvina, lubina y dorada. ¿Hay posibilidad de ampliarlo a otros? No sé, besugo, sardina... Sí, por supuesto. A la trucha... A ver, en España producimos un montón de especies diferentes. Hemos empezado con estas. Es difícil empezar... A ver, en pescado fresco, sin invasar, las marcas prácticamente no existen. Esto es una iniciativa muy innovadora e incluso a nosotros mismos, como productores, nos cuesta el ir moviendo el sector. Y va entrando. Entonces, hemos empezado con dorada, lubina y corvina. Y otras pueden... Vamos, está abierto a que puedan ir entrando. A ver, nosotros, aparte de crianza de nuestros mares, somos una asociación de acuicultura general de todo. Y los asociados están al tanto de esta iniciativa. ¿Y el pulpo para cuándo? El pulpo como el anillo. ¿El pulpo para cuándo? Esa es la pregunta. Pues, a ver, en acuicultura no es fácil seleccionar las especies que queremos criar. Porque hay una componente biológica en la que el pulpo, precisamente, se han superado una serie de retos y luego hay un tema de mercado. Y suele ocurrir que las especies de acuicultura no son las mismas que se hacen. Entonces, en el pulpo es cierto que cada vez hay más demanda y va a ser una excelente especie para acuicultura. Entonces, la parte biológica se está resolviendo. Y ha habido hitos muy interesantes resueltos hace poco y ahora tendrán que ir abordando el mercado. Pero bueno, hoy en día, en el mundo, más de la mitad y al 55% de los productos acuáticos provienen de granjas. Eso va creciendo y dentro de nada, pues, será lo normal. ¿Cómo ocurrió con ella? ¿Cazar o tener animales cerca de la cueva? Justo. Vámonos a la cocina, Javier, brevemente. Para cocinar estos pescados maravillosos, corvina, alubina y dorada, creo que tenéis una web en la que pone no solo la historia vuestra, sino que además las recetas. Claro, hay que dar recetas. Y a mí especialmente me gustan recetas sencillas, para que la gente no diga qué difícil es cocinar pescado, cuánto huele la cocina. Yo compro unos filetes de corvina o de lubina, los meto en el microondas un minuto y medio, ni huele, ni mancha, ni da trabajo ninguno. Y eso con una ensalada es perfecto. El que quiera más elaboración, en la web tenemos un montón de recetas. Vamos a dar la web, es crianzadenuestrosmares.es. Bien fácil, crianzadenuestrosmares.es. Y a partir de ahora, cuando vean ese, iba a decir pendiente, no es un pendiente, bueno, ese cartelito azul, ese piercing en la lubina, en la dorada o en la corvina, pues ya saben de lo que estamos hablando. Javier Ojeda, muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer. Y a comer pescado. Muchas gracias. Adiós, Meritowers. Adiós.